El Cabildo de Fuerteventura se encuentra inmerso en un proceso para la modernización del complejo ambiental de Zurita. En este contexto, el Cabildo de Fuerteventura ha invertido 2,2 millones de euros en renovar una maquinaria que ya ha adquirido y que comienza a operar estos días, permitiendo mejorar y adaptar el tratamiento de los residuos a las necesidades actuales a nivel insular. Según apunta la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García, este proceso de modernización es necesario para mejorar el tratamiento de residuos en todo el territorio y avanzar hacia un modelo de consumo sostenible y circular. Asimismo, se minimizan los impactos negativos en el medio ambiente y aumenta el porcentaje de residuos que se reciclan en Fuerteventura. Por su parte, el consejero de Residuos, Enrique Pérez, ha añadido que la maquinaria del complejo ambiental de Zurita debía ser renovada y, por fin, podemos decir que es una realidad. Nos va a permitir agilizar el trabajo que se hace en Zurita y tener un mejor compactado de los residuos. Gracias. 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 Gracias.